Hola, son Lufinitas y Finitos Hoy daremos Robux y me aceptan las Oli Partitos A ver, aquí está Osito Gamer, que más dice Oli Toma agua de Hugo para que seas feliz Osito Gamer, vamos a darle a Yadir, amigos Fini, holas ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? ¡Ya somos amigos! ¡Ya son amigos! 50 Robuxitos Justo ahora a distribuir Mira tus Robuxes Cara sorprendida Algo que quieras decirle A los Finitos La siguiente personita Melanie Sejai Tiene 200 amigos 200 amigos, es el límite Para quienes se estén preguntando, así que vamos a buscar a Melanie ¿Burgarás a algún amigo Por 50 Robux? Señoras y señores, esponjoso el mal oso Melanie, ¿dónde estás? En la casa 2, dijo 21, acaba de poner Hola Fini Intenté aceptar Soli Pero tienes 200 amigos Deja intentar eliminar algunos Con uno basta 199 Aceptar Ahora sí, vamos a darle los Robuxitos a Melanie Allá van Ha pasado Me llevan Me llevan Hay algo que quieras decirle a la familia Finita Que se suscriban y le den like a todos tus videos Recuerden que si quieren participar en este tipo de videos Un lanzar grupo Familia de Finijuega Y a todos los links que aparecen en la descripción del video Después de todo, por eso siempre le recordamos Ve a la descripción Vale, esponjoso He encontrado ahora a Valeria Fini no está grabando XD 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 Valeria Van sus 50 Robuxitos No No se estaba grabando No Voy a decirles en resumen lo que pasó Le envié solicitud a Valeria Y Valeria me aceptó la Soli en el juego Entonces yo le estuve hablando a Valeria Y Valeria no respondió Y entonces me di cuenta de que ya no estaba en el juego Se había cambiado a otro juego Valeria Si ves esto, mira tus Robuxes Ahí está Valeria, Sponj A lo mejor no puede escribir, muy probablemente Vamos a unirnos a Joseph Joseph, ¿dónde estás? Ahí está Joseph Ahí está Joseph Ok, ya le mandé Soli Justo Fini Te envié Soli Sí, ya sé Entonces no la he aceptado No pasa nada Y soy fan de ti y esponjoso Pero ¿por qué no la has aceptado? Bueno, ya sé Vamos a darle hasta el final de este video, ¿te parece? Vale, muy bien Solo porque es un finito fan Ahora nos hemos unido a Pam, Sponj It's Pam Aquí está, it's Pam Vamos a añadirle amigos Ya nos aceptó Tu amigo Joseph se ha unido al juego Ya nos aceptó No sale Joseph Bueno, pues ya está Pam Y Joseph entonces Ah, entró Joseph Allá van los Robuxitos para Joseph Te hemos dado 50 Robuxitos Perfecto, ahí van 50 Robuxitos ¡Hola! Mira tus Robuxitos Gracias No lo puedo creer Son los mejores Muchas gracias ¿Algo que quieras decirle a la familia finita? No olviden suscribirse Cara sonriente Saludos al hermano de Pam Adiós y es que ya abracitos Ya saben que las amo Y los amo un montón Y que me importa muchísimo Espero que disfruten sus Robuxitos Hasta la próxima Si tú también quieres dar Robuxitos A la descripción Y ve a la suscripción Mucho, 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 mucho Mucho Gracias